Hola amigos de su programa hoy conversamos con Ibel Hugo y Aiza López, un espacio que llega a ustedes gracias a VerTV, sin censura y sin mordaza. En el día de hoy tenemos como invitado a Manuel Rojas Pérez, concejal del municipio de Chacao y presidente de la Cámara Municipal. Ibe, ¿cómo estás? Bien Aiza, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Aiza Ibe, muchas gracias por invitarme. Invitarme a nuestro programa, con mucho gusto. Por invitarme aquí a conversar con ustedes. Sí, hablar de todo un poco, porque tú sabes que nuestro país es muy noticioso y todos los días la noticia, lo que fue noticia ayer, ya no es noticia a hoy. Muy noticioso. Entonces, para conversar un poco del municipio de Chacao, que tenemos muchas quejas, Manuel, cómo nos han llegado quejas vía Twitter, vía Facebook, amigos que viven en el municipio de Chacao, muchísimas quejas. Eso lo estuvimos conversando la semana pasada. La basura, que hay muchos problemas con la basura, no solamente en el municipio de Chacao, también en el municipio de Libertador. ¿Qué están haciendo los concejales de Chacao para atacar este problema de la basura que está afectando a los vecinos? Y bueno, ustedes son la voz de los ciudadanos que votaron por ustedes para que, conjunto con el alcalde, hagan una mejor labor para que los ciudadanos tengan seguridad, tengan las calles limpias. Pero pareciera que no está sucediendo así. ¿Qué le podemos decir a esos vecinos de Chacao? A ver, les echo un poco el cuento de lo que ha venido ocurriendo. En diciembre del año pasado, mientras estábamos en plena discusión de lo que es el presupuesto municipal, como corresponde a los concejales, a final de año, nos enteramos que el alcalde dictó un decreto de aumento de tarifa de la basura. Un decreto que iba a comenzar a surtir efectos a partir del primero de enero de este año. Muy bien. Un decreto que no tiene que ver con la Cámara Municipal, no es aprobado por nosotros. Nosotros nos enteramos de este decreto que, como todo acto administrativo, ustedes que son abogadas, lo saben mejor que yo, es un acto absolutamente unilateral de parte del Ejecutivo Municipal. Muy bien. En este sentido, en diciembre se dicta esto, en enero comienza este nuevo decreto, en diciembre nos informa el Ejecutivo que va a haber un aumento de un 40% aproximadamente. Cuando llegue enero, comenzamos a ver que esto no es así. Comenzamos a ver aumentos de 100, 200, 300, 400, 500% en muchos casos. Les pongo un caso concreto. Les voy a poner un caso concreto de muchos. La casa donde tiene la C de Acción Democrática en el municipio de Chacao, ella pasó de pagar, nosotros pasamos de pagar ahí, nosotros pasamos de pagar ahí 65 bolívares de basura a casi 6 mil bolívares de basura. Oye, muchísimo. Yo no diría que el 500%. Es que hay casos graves como esto. Muy bien. Casi el mil por ciento. Entonces, este primer tema, que tiene que ver con un decreto de aumento de basura, que nosotros particularmente consideramos irracional, consideramos desproporcionado. Y con susto, porque por más que sea, aunque sea un acto que podía hacer el alcalde, pero yo creo que estamos para trabajar en equipo, en conjunto, creo yo. Así es. Hay un segundo elemento de todo esto. En marzo, abril aproximadamente, también nos enteramos, porque tampoco fue consultado a la Cámara Municipal, nos enteramos que se dio un procedimiento de contratación de una nueva empresa de basura. Como les digo, a la Cámara Municipal no se le dijo nada, no se le consultó, no se le informó. Que el alcalde está actuando prácticamente de manera arbitraria, está realizando actos que no le corresponden. A ver, jurídicamente, el alcalde no tiene obligación de decirle a la Cámara cuándo va a hacer un procedimiento de contratación pública, cuando es un tema propio del Poder Ejecutivo Municipal. Eso hay que dejarlo claro. Pero, oye, yo creo que lo mínimo, lo mínimo, para poder tener una cierta cohabitación política entre todos los que llegamos con la misma tarjeta, porque todos llegamos con la tarjeta de la unidad. Es un equipo. Así es. Así es. Y nosotros llegamos, tanto el alcalde como los siete concejales, llegamos diciendo, nosotros somos el equipo de la unidad. De la MUT, pues estamos sobre la unidad. Claro, que nosotros llegamos con la tarjeta de la unidad. Entonces, lo mínimo, oye, Valeria, es que conversar por lo que estamos haciendo nosotros acá. Quizás no consultar, pero por lo menos decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en dos meses, vamos a verificarlo. No pasó así. Nunca ocurrió de esta manera. Por supuesto, este nuevo cambio, o este cambio de la empresa de basura, trajo como consecuencia que esa transición fue muy complicada. Muy engorrosa. Estuvimos meses en el municipio donde había basura por todos lados. En este momento, también hay que decirlo, en este momento no hay como tal una crisis de basura. Ya lo que hay en este momento, más que una crisis del servicio de aseo, lo que hay es una crisis de institucionalidad en el municipio. Porque tenemos un grupo importante, muy importante de vecinos que hacen la misma queja que hacemos nosotros del Consejo Municipal de Chacá, o por lo menos algunos concejales que hacemos desde el Consejo Municipal. ¿Cómo es que a nosotros no se nos consultó, no se nos informó, que no se hicieron asambleas de vecinos? Y que siempre ha sido acostumbrado en ese municipio, la participación ciudadana. Pero sabes también, Manuel, y Eivet, que lo que estamos explicando aquí, o lo que tú explicas hoy aquí a nuestra audiencia, la gente no lo percibe así. La gente no diferencia competencia del alcalde y competencia de los concejales. La gente cree que es un todo, concejal y alcalde, que tienen el municipio sucio. Y si fue así, ellos creen que el alcalde les consultó. Entonces es bueno aclarar en asambleas de vecinos, en programas, radios, porque es importante que la gente sepa diferenciar. Es que hay un tema que, Aixa, tú que eres concejal, la mayoría de las personas en Venezuela, como bien dice Aixa, no logran diferenciar la función de un alcalde, la función de un concejal, la función de un contralor. ¿De un diputado? Correcto. Entonces, para el común general, el gobierno municipal, el gobierno estadual, el gobierno nacional es uno solo. Y no es así. Y no es así. Esto lo decimos siempre en las calles de Chacao, lo decimos siempre que nos reunimos con vecinos. Cada funcionario público tiene una función específica y bien lo establece la Constitución, es una obligación constitucional. Y además lo establece la Ley del Estatuto de la Función Pública, que cada quien debe ser autónomo en su trabajo. Y más aún entre poderes. El Poder Ejecutivo Municipal, en este caso, tiene una función específica. El Poder Legislativo tiene otro. Nosotros como Poder Legislativo tenemos la obligación de controlar lo que es el control político, el control parlamentario, controlar políticamente la actuación del Poder Ejecutivo, que es el sistema de pesos y contrapesos. Un poco tú haces, yo te controlo, yo hago, tú me controlas. Y así estamos para evitar lo que ha pasado con el chavismo. Tan sencillo como eso. Pero Manuel, ahora en aras de las soluciones que requiere, porque la gente quiere solución a los problemas reales. ¿Se han sentado con el alcalde Ramón Muchacho? ¿Se han sentado con él y le han...? Le hemos manifestado. Ajá, le han manifestado qué hacer, cómo hacer, vamos a trabajar en equipo para que esto no vuelva a suceder. Ajá, yo por lo menos, lo que es el fin de semana, yo me la paso en Chacao y voy visitando y viendo, ha mejorado lo que es lo de la basura. Sí, 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 eso es verdad. Porque de verdad, tú te ibas hacia la parte de San Marino, porque tú ves las callecitas por donde está el hotel Campo Alegre, donde está la clínica Sanatriz, es distinto a lo que estaba del otro lado. Tú te ibas a las adyacencias de esas calles y veías la basura. Tú te quedas horrorizado porque Chacao siempre ha sido un ejemplo para todos los municipios. Y de verdad, en los últimos meses ha ido mejorando la cosa, ha mejorado, ha ido cambiando. Bueno, que eso es el beneficio de los ciudadanos, que es lo más importante. Y creo que ha sido una labor de ustedes como concejales que han hecho las críticas necesarias, porque así es que funciona para que pueda funcionar una comunidad. Hay ese contrapeso. Si en un momento determinado el alcalde está llevándolo por un rumbo distinto al que se ha planificado, es necesaria la participación de los concejales y en buena ley, si oye consejo, por lo menos la función de ese municipio sigue activada. Y que además, Aixa, es muy importante. Y Aixa, sí. Perdón, Aixa. Y Bet, es muy importante que se entienda que el control parlamentario no necesariamente es un ataque a una gestión. No, al contrario, es ayudar a una gestión que mejore. Claro. Tú lo acabas de decir. Una crítica constructiva. Así es, así es, es buscar. Es decir, mira, esto está funcionando bien, yo te apoyo, te doy todos los recursos, te doy todos los beneficios, te doy todo el apoyo en la calle. Esto no está funcionando, o creo que no está funcionando por estas razones, vamos a mejorarlo, vamos a buscar cómo hacer para que esto no siga trabajando de esta manera, sino que sea mejor. Esa es la verdadera esencia del control parlamentario. Pero bueno, cuando tienes, por ejemplo, un consejo, unos concejales que te asesoran, que te dan, te hacen las críticas necesarias, porque eso ayuda a la gestión de un alcalde. Y lo importante, que trabajaron para ganar y ahora tienen que trabajar juntos para gobernar. Porque es que además, una buena gestión del Poder Ejecutivo nos conviene a todos en el municipio. A mí, a mí, a mí, me conviene que el alcalde haga una buena gestión. Por supuesto. Manuel, ahora eres presidente de la Cámara Municipal. ¿Qué planes, qué proyectos mediatos tienes para el municipio de Chacao? A ver, te agradezco la pregunta porque hemos venido trabajando. En los últimos meses me ha tocado mucho hablar del tema de la basura, me ha tocado hablar de unos temas concretos y no me ha permitido hablar un poco de lo que venimos, o yo, concretamente, desde la comisión que presido en el Consejo Municipal, venimos haciendo. En este momento estamos trabajando en varias ordenanzas de corte social. La primera de ellas es una que ya hemos dado algunos comentarios al público al respecto, que es un proyecto de ordenanza contra el bullying y acoso escolar. Estamos trabajando, haciendo en este momento estudios de campo para poder determinar cuáles son los problemas más importantes en materia de violencia escolar en lo que son los colegios y las escuelas municipales, trabajando con docentes, trabajando con padres y representantes, con los mismos alumnos. Estamos buscando las mejores formas de lograr una política pública a través de una ordenanza, que es una ley municipal, que permita bajar los niveles, los índices de violencia escolar, fundamentalmente violencia entre alumnos. Ahí lo primero es atacar la propia educación en las casas, que en las escuelas, que las escuelas se conviertan no solo, las escuelas de Chacao se conviertan no solo en aulas o en sitios para que los niños, los alumnos aprendan, sino que también se convierte un poco en escuela para padres. Escuela para padres, escuela para ciudadanos. Bueno, entonces voy a aprovechar lo que tú me dices, porque yo tengo una hija, tengo dos hijas, una de 9 y una de 17 años. Mi hija de 17 años preparó un material de obras comunitarias sobre el bullying. En la Comisión de Cultos de la Alcaldía del Municipio de Libertadores hicimos ese trabajo, yo tengo ese material que te lo pongo a la disposición. Mi hija estudia precisamente en el municipio de Chacao, pero eso lo aplicamos en el municipio de Libertadores. Lo que es la convivencia escolar, qué hacer, qué debe hacer el niño, qué deben hacer los profesores, porque muchas veces una broma, reiterada, creen que es una broma y resulta que le está causando un efecto en ese niño que va a ser un hombre mañana. Entonces hay que evitar y hay que atacarlo, porque eso muchas veces viene del hogar. Entonces hay que atacarlo, pero muchas veces no saben en los colegios cómo enfrentarlo. Entonces te pongo a disposición todo el material que tengo, porque me parece extraordinario que lo conviertas en ordenanza. Lo bueno es que ha quedado público el ofrecimiento de esto. Ya no se me puede echar para atrás. Bueno, claro, y le vamos a hacer seguimiento. Ya no se me puede echar para atrás. No te preocupes, yo no voy a estar vigilando. Y ve, pero yo no voy a quedar como el ministro aquel, que ya hace más de tres meses, que dijo que se iban a acabar la cuenta. La próxima semana, Ixa, la próxima semana le llevo a la cuenta, porque pide que tiene el calendario ahí donde le llevo a la cuenta. Yo creo que la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas puede dar fe pública, además de las cámaras, puede dar fe pública. Lo que dice está cerrando hoy. Lo certifica. No, te lo voy a enviarte el material, porque yo hice unos tipos de trípticos para repartirlos en ese colegio. Yo lo hice para repartir, y mi hija dio una exposición en PowerPoint, que sea didáctica, educativa, para que los muchachos sepan de qué estamos hablando. Maravilloso. O sea, que ese es un problema que puede tener un desenlace terrible si no se ataca. Pero yo no dejo, ni voy a desaprovechar esta oportunidad, porque yo sé que tú has manejado ese tema. ¿Cómo ves tú lo de las inhabilitaciones, lo que está sucediendo ahorita en el mundo político acá en Venezuela? Ok, otro tema que también te agradezco, porque me gusta el tema. Lo hemos venido manejando, lo hemos venido manejando. Nada, mira, el tema de las inhabilitaciones, primero hay que decirlo, es claramente inconstitucional, abiertamente inconstitucional. Solo un juez penal podría determinar una sanción de este tipo. Porque está... Desde el punto de vista constitucional. Así es. O sea, constitucionalmente no existe la posibilidad de que la Contraloría dicte este tipo de sanciones, que en verdad termina siendo de corte penal. Solo un juez penal podría hacerlo, y no la Contraloría General de la República. Que lo que le corresponde a la Contraloría es desde el punto de vista administrativo. Así es, absolutamente. Además, esto está violando completamente lo que es el derecho a la defensa. Los ejemplos, los últimos ejemplos, María Corina Machado, Enzo Escarano, Pablo Pérez, y Daniel Ceballos, se les notificó que ellos estaban inhabilitados, sin que se iniciara procedimiento, sin que se les diera la oportunidad de ir a la Contraloría. A descargo. A descargo. Cuando hablamos de descargo, es a decirle a la Contraloría, mira, no tienes razón, estos son mis alegatos, no les dieron derecho a la defensa. El derecho a la defensa fue... Absolutamente violentado. Absolutamente violentado. Entonces, lo primero que hay que decirle a todo ese gran público que tienen ustedes detrás de las cámaras, es que eso es algo absolutamente inconstitucional, arbitrario, que el gobierno está con esto, y cuando hablo del gobierno es porque la Contraloría General de la República está actuando como un órgano más del gobierno. Está actuando como si fuese un ministerio más. Como una instancia, ni siquiera del gobierno, del partido político, del gobierno. Ni siquiera del gobierno. Vamos a revisar a nuestros amigos tuiteros que nos dicen hoy para volver con Manuel. ¿Qué nos dicen nuestros amigos tuiteros el día de hoy? Tomás Piñate, necesitamos que la alcaldía de Chacao mejore la recolección de basura. Benjamín Esaini, mi respeto al señor Gutiérrez y la decisión más aceptable es reactivar los comités locales. Por favor, háganle llegar la molestia a los avistantes de Chacao de la alcaldía en el tema de la recolección de basura. Marjorie de Poole, por fin ustedes son candidatas. ¿Eres candidata, IBE? No, somos candidatas. No, no, no. ¿Qué opinión le merece la lista de candidatos chavistas anunciada por el presidente del día de ayer? Esto dice Gilberto Pacheco. Luis Sosa. Esa pregunta está buena. ¿Qué opinión merece la última decisión del TSJ para el caso del partido COPE? Esto lo va a responder Esmanuel. Caterin Guevara, muchos problemas, no hay comida, medicina, pero no debemos deviarnos de nuestra meta. 6 de diciembre. Luis Guevara, muy triste, mujeres valiosas como ustedes no estarán en la Asamblea Nacional, pero no importa, hay muchos más que van a estar. Lo importante no es quien esté, sino que se gane. Lino Chembri, a seguir luchando por una Asamblea Nacional que trabaje en función del pueblo. Lino Chembri, ¿cómo va lo de las postulaciones? Bueno, Manuel, te vamos a dejar la del TSJ, el caso de COPEI. Eso se lo dejamos a Manuel. ¿Qué nos puede responder? Mira, una vez más vuelvo con el mismo símil que hice con la Contraloría General de la República, ahora lo hago con el Tribunal Supremo de Justicia. Una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia actuando como un órgano, como si fuesen los consultores jurídicos de Miraflores, como si fuesen la consultoría jurídica del PCV. Ah, yo creo que has dado en el clavo. Es que ni siquiera es de Miraflores, como si fuesen la consultoría jurídica del Partido Socialista, unido de gobierno, buscando con esto que la unidad, ¿qué está buscando el TSJ con esto? ¿Y qué está buscando Nicolás Maduro y Diosdado con esto a través de sus abogados? Es destruir a la... Es enredar la cosa. Mira, trataron de enredarlo con lo de la paridad. Han tratado de enredarlo con las inhabilitaciones. Están tratando de enredarlo ahora con el caso Copey. Con decisiones, con decisiones del TSJ. Claro, lo que están buscando simplemente es enredar, enredar el pastel. Lo que el gobierno, con lo que el gobierno no ha podido, es que a pesar de lo que ellos creen y a pesar de lo que lanzan, la unidad sigue blindada, la unidad sigue siendo fortalecida. Y lo que podemos ver ahora es eso, esa fortaleza que hay en la oposición y a todos estos obstáculos no están. Porque como dijo una tuitera, que... No perder el foco, lo dijo alguien ahí... El 6 de diciembre. Ese es nuestro foco. Y que además, y que además, el gobierno está inventando cualquier cosa. Existe la posibilidad y hay que decirlo y ser responsable en esto, hay que... Primero que venga más inhabilitación, eso pareciera estar cantado. Ante cada inhabilitación, seguir adelante. La mesa, la unidad, pondrá otra persona y seguiremos adelante. Y seguiremos adelante. Y además de eso, también existe la posibilidad de que eliminen lo que es la tarjeta, lo que es la tarjeta de la unidad. Eso es lo que se espera. Pues si eliminan a la tarjeta de la unidad, seguiremos con nuestras propias tarjetas y si eliminan a las tarjetas, seguiremos por iniciativa propia. Pero el gobierno, lo que no nos va a sacar a nosotros es del camino electoral. Lo que no nos va a sacar a nosotros al gobierno, porque nosotros nos vayamos a las guarimbas, a las quemas, a las cosas. Y eso es lo que no vamos a poder. Pero tú viste eso de que la esposa del presidente va por el Estado Cogedes. Ahí la lectura te la da de que está muy mal en Caracas. Porque tiene Caracas perdida. Porque tienen que meter a esa señora por algún lado porque tiene Caracas perdida. Bueno, ya estamos casi terminando. Bueno, amigo, el tiempo, ya se nos fue el tiempo. De verdad que necesitamos por lo menos unos 20 minutos más para seguir conversando con Manuel. Bueno, tendremos que invitar a Manuel para otro segmento porque fue muy interesante. Absolutamente a la orden. Es un compromiso, Manuel. Quizás dentro de 15 días vamos a invitarte nuevamente para que nos acompañes en el programa. Bueno, amigos, saludos y hasta el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!